Música 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 El Señor es tu amor, y el Señor es tu amor, y el Señor es tu amor. El Señor es tu amor, y el Señor es tu amor, y el Señor es tu amor. El Señor es tu amor, y el Señor es tu amor, y el Señor es tu amor. ¿Cómo pagar lo que hiciste allí? Todo mi ser grito ante ti. Míralo allí, guardado en la cruz, no hay más grande amor que el bien que soy. Teo amor, y el Señor es tu amor. ¡Anda aquí ya! ¡Anda aquí ya! ¡Anda aquí ya!